campeones bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david vásquez hoy vamos a hablar acerca de roller coin es un simulador de minería en el cual podemos ganar satoshis de bitcoin podemos ganar fracciones de ethereum y dogecoin completamente gratis solo jugando este juego llega y lleva pagando más de un año en línea reparte nueve mil satoshis cada cinco minutos entre los usuarios que estén jugando o que tengan sus mineros entonces es una página que en gratis le podemos sacar unas cuantas moneditas o unos cuantos satoshis y holdearlos o como ustedes prefieran si es la primera vez que ves alguno de mis vídeos acá en la lista de reproducción roller coin está toda la explicación y puede considerar suscribirse y dejar su like o dislike como prefiera y si quiere ponerse en contacto conmigo aquí está mi whatsapp grupos de telegram y canal de telegram y también si usted desea publicar algún tipo de negocio en la parte de arriba está el grupo de facebook entonces vamos a hablar acerca de unas novedades de este juego en el cual podemos ganar lo que les digo sencillamente jugando o comprando mineros con las mismas ganancias que tenemos y si alguien decide invertirle pues inviértale yo les muestro aquí en este vídeo que hice una pequeña inversión porque no podía dedicarle tiempo entonces a este juego hay que dedicarle bien sea o tiempo o dinero es la forma en que se gana en este jueguito entonces las nuevas actualizaciones son muy sencillas campeones para que la tengan en cuenta entonces tenemos un nuevo juego este nuevo juego es como un poco más divertido si tal vez usted tiene a su primo prima sobrino nieto que le guste jugar una la jugar en vez de estar jugando otros juegos que ni le dan nada puede jugar este nuevo jueguito y ganar algunas fracciones de satoshis de dogecoin incluso de ethereum también tenemos unas novedades en el inventario que las vamos a ver ahorita que son mover el minero retirar todos los mineros del estante y mirar información sobre el minero entonces esta es la nueva actualización como ven esto es nuevo antes no aparecía esto eso es nuevecito 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 y las opciones que tenemos es la siguiente damos clic al minero y vamos a ver lo que dice mover ítem cuando lo movemos y se nos va a esta sección cuando está en esta sección el minero no va a sumar poder de minado no está trabajando entonces para que el minero sume debe estar en un estante listo para que lo tengan presentes como ven aquí ya me subió este es mi mi centro de minado que le he logrado hacer cuando uno le da clic al rack o sea está a esta rack uno puede desmontar todos los mineros igual cuando uno lo desmonta se van de nuevo a esta parte de ítem y aquí no están sumando poder de minado entonces siempre hay que tener esto acá esto se hace con el fin de que pues de organización y estética de esta vaina cuando uno le da clic a un minero le da también una opción que es información donde usted puede ver cuánto es el poder que le da cada minero y puede darle que estos este poder de minado y como le digo de los mineros es ilimitado o sea no vence no expira lo que si expira son los juegos estos si van expirando vamos a jugar el nuevo jueguito para que ustedes puedan ver cuál es es este yo cuando tengo tiempo juego estos tres estos más o menos estos tres jueguitos este cripto este y este porque me dan buen poder de minado vamos a jugar este nuevo juego recuerden que entre mayor dificultad del del juego mayor va a ser el premio de recompensa pero el poder de los juegos aquí salto ok el poder de los juegos si expira digamos ahorita me va a parecer que lo que juegue en este en este en este nivel lo que va a hacer es que se va a eliminar en 24 horas o en siete días o en ok en siete días o en o en tres días esto lo dicen horas este jueguito me parece engomador es nuevo pero entonces lo podemos aprovechar y creo que tenemos varias vidas aquí tenemos el contador el nivel de vida ok y salte salte perro se quedó el bendito entonces es un jueguito en el cual hay personas que piensan que se van a ser millonarias con este juego y jugando no te vas a hacer millonario la estrategia que les he dicho antes es que gané gané esto en puntos vamos aquí de nuevo el poder que ganamos acá como les digo vence y lo que les venía diciendo que se me olvidó no me acuerdo qué es bueno lo que les venía diciendo es que la estrategia es que este jueguito lo que debemos minar es dogecoin porque les va a mostrar un gráfico en trading view de lo que sería bitcoin contra dogecoin que está a 27 satoshis cuando estamos a 27 satoshis esto está a un precio muy barato versus otros días está un precio económico y posiblemente en algún momento pueda subir esta moneda porque esta moneda ha tenido picos anteriores y lo podemos ver el más conocido hace poco fue que subió a 58 casi se dobló la inversión entonces usted tiene toques acá almacenados con sencillamente los vende y ya ganó el doble porque la mayor ganancia de esto es esta estrategia porque porque el juego da una rentabilidad pero es a largo plazo no es a corto plazo si hay personas que tal vez piensan que a corto plazo van a obtener buenas ganancias déjeme decirle que esta no es una opción es una opción a largo plazo donde estamos holdeando bien sea dogecoin ethereum o bitcoin mi estrategia es que cuando dogecoin suba de precio yo sencillamente retiro o compro más mineros y sigo minando la moneda porque con mineros no se vence el poder entonces acá está lo que sería el poder mi poder de minado es mi humilde poder recuerden que hay muchas personas que tienen más poder de minado y no han hecho ninguna inversión yo sí hice una inversión y compré estos mineros y no estoy jugando porque a veces no tengo tiempo hay personas que si nos vamos acá que tienen más poder de minado que yo y no tienen ni un solo minero como lo han hecho sencillamente jugando entonces digamos esta persona está por encima de mi nivel digamos donde soy yo constancia y ganancia este este soy yo digamos esta persona yo estoy en el puesto 49 17 4 mil 917 y este personaje está en el 4 mil 901 vamos a ver si él tiene algún tipo de minero no tiene ningún minero y está ganando más que yo porque porque él juega sencillamente se hace bastantes juegos al día pero yo creo que así mismo él irá sacando solo profit o sea si no está comprando minero se está retirando todo lo que tiene y ya lleva pues bastante tiempo jugando entonces como les digo campeones la estrategia es holdear la moneda y cambiarla cuando suba de valor porque la rentabilidad no es muy alta para este juego hay personas que dicen nada pero este juego no paga no sé qué no vale la pena bueno les presenta una inversión de que gana un 1 por ciento 5% no eso es de alto riesgo bueno entonces hagan lo que quieran pero hagan algo entonces cada uno toma sus propias decisiones esto es un buen jueguito como les digo llevan más de un año pagando yo he hecho varios retiros aquí hay un vídeo donde muestro estrategias retiros y demás así que hay que aprovecharlo ya que hay que minardo que joven ya que está barato incluso se pueden comprarlo y cuando suba no sé un satoshi o sea cuando suba 28 ya hemos ganado un 1% casi casi un 1% entonces este fue el vídeo campeones con las actualizaciones ya saben que me pueden contactar a través de las diferentes redes sociales whatsapp telegram o facebook nos vemos en la siguiente oportunidad éxitos y bendiciones para todos